Hola, estamos en Canal 15 UCR, haciendo Televisión con Sentido, a propósito de los desafíos país que enfrentamos, por eso estamos haciendo una serie de entrevistas con especialistas y analistas en diferentes ámbitos. El día de hoy conversamos con Claudio Alpizar, a propósito del proceso electoral. Claudio es politólogo, pero también es analista, y en este sentido ha hecho un trabajo exhaustivo sobre lo que pasa no solamente en la vida cotidiana de la pantalla en televisión, sino también en este caso de lo que está pasando en las redes sociales inclusive. Don Claudio, ¿deja el cementazo algún saldo deficitario para los partidos políticos involucrados? Bueno, primero, buenos días, buenas noches. Primero, agradecerte la invitación. Y en segunda instancia, en el tema que planteas, pues sí, claro. Sobre todo creo que el cementazo lo que trae de nuevo a la palestra de la política es la corrupción. Cuando el ciudadano ya en el 2014 decide que Luis Guillermo Solís sea presidente de la República, pues una de las ilusiones que marcaba el ciudadano era cambiar de alguna manera la forma de gobernar, ilusionado con que no se dieran más temas de corrupción de alto nivel, porque la corrupción pequeña siempre va a estar presente. Y en este caso el cementazo vino no solamente a reflejar esa corrupción que ha sido permanente en las últimas décadas de nuestro país, por lo menos visible, sino que además de eso nos llevó a un mundo de la influencia, del traslape de los poderes de la República en aras de influenciar para beneficio de un empresario. Y entonces no solamente fue el tema de corrupción, sino también fue el tema de la institucionalidad de nuestro Estado. La ventaja no es que era el primero, Marlon, el primer caso de esto, es que este caso de corrupción llegue en una época diferente. Ahora que vos hablabas de las redes sociales, las redes sociales no dejaron que el cementazo muriera. Y paralelamente el multipartidismo también ayudó a que no muriera. En épocas pasadas seguro hubo temas similares. Y eran dos o tres medios de comunicación y dos partidos políticos y con alguna facilidad lograban cerrar el portillo y cerrar las puertas a temas tan delicados como este. Hay datos que demuestran que la administración Solís ha hecho cosas interesantes y lo pueden manifestar en diferentes áreas de la vida nacional. Inclusive la opinión consultiva en los últimos días ha atomizado la discusión de poner tal vez a Carlos Alvarado otra vez sobre la mesa. ¿Qué se puede leer desde las ciencias políticas en ese sentido? Esta elección que ingresando aquí al canal me topaban los amigos y me decían que era una de las elecciones más frías y más apáticas que veían. Yo les decía que tal vez lo sea para el ciudadano, pero para los que estudiamos la política es una de las elecciones más extraordinarias para la investigación. No solamente porque estamos ante un evento donde hay partidos en una igualdad de fuerzas y una gran cantidad de gente que aún no se ha decidido si va a votar o por quién va a votar. Eso cambia el panorama en general. Inclusive me atrevo a decirte que para mi gusto que viví aquella época de las banderas, de los pitos, tal vez por mi formación me gustan más las elecciones actuales. Porque antes eso era como un clásico de fútbol, como un saprisa a la juela y la gente no se cuestionaba si su partido estaba haciendo bien las cosas o se los estaba haciendo mal. Y entonces la gente por una afiliación partidaria, exagerada, fanatismo, fundamentalismo, llamarlo como quieras, la gente iba y votaba. Hoy yo creo que la gente tiene un reposo para pensar. Y ciertamente no le dedica ocho meses a ese pensamiento, sino que lo hará en estas pocas semanas que quedan. Pero ese reposo los hace ser también más mesurados y un poquito más conscientes en la elección. Eso le complica a los partidos políticos sus campañas. Era muy fácil cuando era el bipartidismo. Hoy es muy complicado porque también la sociedad se ha atomizado en diferentes sectores de interés. que los partidos políticos acostumbrados a campañas masivas les cuesta mucho leer esa atomización de sectores que piden determinadas prerrogativas de quien gobierna para su sector determinado. Con esa lectura podríamos interpretar que hay una elección que es muy positiva. Creo que la elección, solo podemos decir que si va a ser positiva después de que pase el gobierno, pero por lo menos en el espacio de la madurez del ciudadano, creo que sí lo obliga a ser más consciente, a investigar más, a buscar mayores lecturas. Hoy yo siento que hay más programas de radio, más programas de televisión, más medios de comunicación que se involucran desde otra perspectiva de formación, que es muy importante. ¿La mala comunicación del gobierno ha afectado claramente de alguna manera a Carlos en este proceso electoral? Ahora no te contesté lo que me habías preguntado porque me desvío, porque me parecía que el tema era importante. Ciertamente el Partido de Acción Ciudadana con Carlos Alvarado y un gobierno de Luis Guillermo Solís con una percepción muy mala, independientemente de lo que pueda pensar un televidente o podamos pensar nosotros, la percepción generalizada es de que esto es un mal gobierno. Aunque no necesariamente se denuestren datos. Aunque no lo sea. Pero si el ciudadano piensa en su mayoría que es malo, para las elecciones eso perjudica mucho. Y a Carlos Alvarado le toca por primera vez al Partido de Acción Ciudadana, en su cuarta elección, echarse el saco al hombro de la responsabilidad de haber estado en el Ejecutivo. Hay partidos como la Unidad o como Liberación Nacional que por su vejez o antigüedad en la política ya saben lo que es ser un partido en gobierno o ser un partido de oposición. Para el Partido de Acción Ciudadana es la primera vez que va a una campaña electoral como partido oficialista. Y tiene que echarse las responsabilidades de cuatro años del gobierno de Luis Guillermo Solís. Eso ciertamente le ha afectado a Carlos Alvarado. Si nos devolvemos un poquito, antes de la convención del PAC, la percepción del ciudadano era bastante mala del Partido de Acción Ciudadana y del gobierno. Pero es por la mala comunicación del gobierno. Algo hay de eso. Algo hay de eso. Pero fíjate que de repente, cuando vino el puente de la platina, que se corrigió, y cuando vino el huracán Otto, la percepción empezó a cambiar. Pero ya no había posibilidades de inscribirse como candidatos. Y entonces, en aquella mala percepción que había, solo hubo dos valientes. Huelve Ramos y Carlos Alvarado. Después de que Carlos Alvarado es electo, hay un buen ambiente para el PAC ir a las elecciones. Pero aparece el cementazo. Y cuando aparece el cementazo, entonces las acciones del Partido de Acción Ciudadana se van a la baja. Y en esa situación está hoy Carlos Alvarado. Sin embargo... ¿Qué le ha llamado como un lunar? Es un lunar sote. Pero hoy por hoy hay un espacio que se le empieza a abrir al PAC. Esa es mi lectura, que es el progresismo. Si el Partido de Acción Ciudadana logra explotar a la gente que es más progresista, que normalmente es la gente más joven, ahí podría tener un nicho para sumar el Partido de Acción Ciudadana y Carlos Alvarado, por dos elementos. Carlos Alvarado es un tipo joven. Los otros cuatro candidatos que yo meto fuertes, que son Castro, Álvarez, Pisa y Hernández, no hacen mucho clic con la juventud. Entonces, Carlos Alvarado tiene ese nicho. Paralelamente, después de aquella gran manifestación del Día de la Familia, estos otros cuatro candidatos, especialmente Pisa, Álvarez y Hernández, se volvieron ultraconservadores. Entonces, quedó un nicho de una población que representa el 40% del padrón electoral, que tiene menos de 35 años, que son más progre, que creen más en los cambios de la sociedad, en la evolución de la sociedad, que ven lo que está pasando como una evolución, mientras que los otros partidos lo ven como una involución. Entonces, en ese espacio, a sabiendas de que esta elección prácticamente está condenada, por llamarlo de alguna forma, a una segunda ronda, que hay un espacio que yo antes veía que ahora lo podemos analizar de que no hubiese, pero prácticamente condenado, los partidos políticos están obligados, Marlon, a buscar entre un 18 y un 20% para clasificarse a la segunda ronda. Vos me dirás, ¿por qué ese 18-20? Porque en la elección, Abel y Rolando Araya, Rolando Araya pasó a la segunda con 20, Abel tuvo 26, y el total del padrón. Y en la de Luis Guillermo Solís y la de Johnny Araya, Luis Guillermo pasó con un 21 y Johnny pasó casi con un 20. Entonces, para mí, revisando la historia, esa es como la meta para poder pasar a una segunda ronda electoral. Ese dato no lo he visto, digamos, al menos en este momento de parte de nadie. Usted está diciendo que hay un voto conservador muy duro, ese voto conservador está dividido. Exactamente. Y hay una piscina en la que ellos no pueden nadar. No, exacto. Y quienes podrían entrar en esa piscina son las juventudes, y a propósito de lo que está pasando coyunturalmente con opinión consultiva ante la Corte, Carlos podría ser el torpedo. Habría tres que se pueden definir como conservadores. ¿Quién se diría a la edad para meterse en segunda ronda? Esto es difícil, claro, es duro. Pero fíjate que Carlos podría, porque yo el Frente Amplio no creo mucho. Primero porque, aparte de que ha tenido una mala gestión muy complicada de la Asamblea Legislativa. No, y hay que decirlo, José María Villalta tenía mucho más... Y paralelamente también en el caso del Frente Amplio, en ocasiones es percibido un poquito más allá del centro izquierda. ¿Verdad? Igual que le pasa al Partido de los Trabajadores, que puede ser progresista. Y tiene un sector conservador también en el PAC. Y el progresismo no es solamente de izquierda, existe progresismo de derecha. O sea, en esta ocasión no tuvimos la oportunidad porque el candidato del Partido Liberal Progresista, el Partido Nuevo, el IFENSA, y por problemas de salud se retiró. Sí, se retiró. Pero entonces, el progresismo puede ser de centro izquierda, centro derecha, puede ser derecha, puede ser de izquierda. Y ahí pudiera ser que si Carlos Alvarado en este tiempo tiene los recursos para mandar un mensaje televisivo, en la prensa, en la radio, y aparte de eso aprovecha los debates, pudiera ser que haga un clic, pero es que el clic es con el sector más complicado, los jóvenes, que son los más irresponsables, en el buen sentido del tema, no sé si es que lo existe, en cuanto a la emisión del voto. Entonces, no solamente son progresistas, sino que también tienen que convencerlos de que vayan a votar. Hace un año nadie creía que fuese posible Juan Diego Castro en primer lugar. Juan Diego Castro representa una indignación. Y sobre, para que veas, yo creo que cada uno de los candidatos tiene su nicho. Juan Diego Castro tiene un nicho que es una pecera muy grande. Juan Diego Castro, su discurso no es ni conservador ni es progresista. Su discurso está muy concentrado en la bravura, la indignación que la gente siente sobre las clases políticas. Con agravante, eso antes solo se cargaba sobre la unidad y sobre liberación, sobre todo por el tema de corrupción. Ahora el PAC es parte de ese equipo de esos tres partidos políticos. Entonces aparece un partido, el PIN, que nunca significó nada en la historia nacional. Es un partido viejo. Es una franquicia, por llamarlo de alguna forma. Pedro Walter. Exactamente. Donde Juan Diego logra, dependiendo de las encuestas, de 15 a 18 puntos del total del padrón. Y eso lo hace una figura muy fuerte. Esta semana ha tenido, digamos, bastantes tormentas. Pero habría que ver, pasadas, cuando vengan las encuestas del CIEP, cuando vengan las encuestas de Opol, cuando vengan las encuestas del CIEP, DALU y otras compañías, habría que ver qué tanto lo golpea. Porque si después de este venen general, si después de esta tormenta, Juan Diego Castro mantiene un porcentaje muy similar, estaríamos hablando de un voto indignado muy duro con un candidato que a todas luces, hoy por hoy, de todas las encuestas que hemos visto, se mantiene en el primer lugar. Dice Esteban Mora, Estratega Digital, que esa confrontación de Juan Diego más bien le ha ayudado a garantizar seguidores y en algún momento hasta fanáticos. Fíjate que en ese tema, es importante para el televidente ese tema. Cuando las encuestas medían a los candidatos o los miden, siempre se miden varias cosas. Normalmente al ciudadano nada más le transmiten cuánta intención de voto es para cada candidato. Pero hay otras cosas que se miden. Por ejemplo, si es conocido, si no es conocido. Juan Diego Castro no solamente aparecía en el primer lugar, sino que además tenía un margen todavía amplio donde pescar votos porque decía que era bastante desconocido en algunas zonas. No igual, por ejemplo, en el caso de Antonio Álvarez, que prácticamente es conocido en todo el país, un Otto Guevara que es conocido en todo el país, un Rodolfo Pisa que casi es conocido en todo el país. Entonces, sus nichos se acortaban un poquito. Entonces, pudiera ser, pero es que eso solo... Había que buscarse un sociólogo para que después nos interprete esto. Pudiera ser que después de pasada toda este ver en general que ha tenido Juan Diego Castro, hoy se le conozca de frontera a frontera y de mar a mar. Porque los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lo han expuesto mucho a nivel nacional, algo que él había concentrado mucho en el gran área metropolitana. Entonces, ahora, su prestigio también como abogado era de la gente que ve televisión de la gran área metropolitana. Pero ahora, esa exposición que le han hecho es de todo el territorio nacional. Tendríamos que ver si la gente esa que recibe los mensajes de Juan Diego lo empieza a estudiar, lo empieza a ver y si están dispuestos a votarlo. Estamos hablando con Claudio Pizar, analista y politólogo, sobre la situación que nos ofreste este 4 de febrero a propósito de las elecciones. Básicamente, importante destacar una elección compleja, una elección llena de enseñanzas, muy diferente a la del 2014, pero que en este caso pareciera que hay posibilidades de algún tipo de cambio en los últimos 15 días, dependiendo del comportamiento del voto joven. Vamos a seguir con Claudio en el siguiente bloque, hablando de posibles predicciones para este 4 de febrero. Hace un tiempo, casualmente, el D.A.E. le decía a Montserrat Zagot que Johnny Araya es el peor candidato de la historia. Ella me decía, voy a hacer una lectura como mis abuelitos y decía, es el que tiene menos gracias. Hoy me voy otra vez al Partido de Liberación Nacional y entonces nos vamos al estratega de campaña o al jefe de campaña de Johnny Araya, era Antonio Álvarez. Y hoy Antonio Álvarez aprendió algo de la campaña anterior o por qué Antonio pareciera que se apostilló la camiseta de Johnny porque se le ve haciendo un montón de acciones en política que manifiestan desesperación. Antonio Álvarez no solamente estuvo metido en el grupo principal de la campaña de Johnny Araya, sino también que estuvo en la hermana de Johnny Araya, de Rolando Araya, estuvo en ambas. En ambas con resultados bastante malos. Las dos derrotas más significativas de Liberación Nacional. Sin embargo, yo, el mayor handicap que le encuentro a Antonio Álvarez es que Antonio Álvarez cuando sale de Liberación Nacional salió de una forma muy abrupta, dijo muchas cosas, no salió en paz con el Liberacionismo. Y cuando regresó a Liberación, un partido que tiene un historial de vida largo, un partido que guarda facturas y luego de que Antonio Álvarez es electo con el apoyo del arismo, pues empiezan a salir muchas facturas que a la fecha no le han permitido a él aglutinar a Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional contó y su caída de 35, 37 puntos que tuvo históricamente en algún momento hasta el 40%. Hoy por hoy, en la mayoría de las encuestas aparece con un 20%, 22% de tamaño a nivel nacional. Pero cuando usted revisa, Antonio Álvarez solo tiene el 12% de esa base. O sea, de los 22 solo tiene 12%. Entonces, la lectura es muy sencilla. Antonio Álvarez no está aglutinando a Liberación Nacional. Antonio no ha logrado aglutinar, acercar al figuerismo, acercar a otras fuentes de Liberación y no representa ese sueño de algunos de socialdemocracia, sino que lo ven como un tipo más casado con un pensamiento más liberal, más conservador y menos progresista que es lo que caracterizó siempre a Liberación. A ver, en la precandidatura había un claro respaldo de Oscar Arias, pero en esta elección no se le ve un respaldo de don Oscar directamente, tampoco de José María Figueres, e inclusive en redes lo ha hecho evidente José María cuando le dice yo no ando de casa en casa pidiendo votos para usted. En Liberación hay tres, digamos, tres trofeos, los trofeos entre comillas, vivientes, tres expresidentes. Esos tres expresidentes, don Oscar Arias, sí ha estado un poquito escondido, y fue el gran promotor de Antonio Álvarez cuando él decide no ir a la campaña electoral, se decanta por Antonio Álvarez para enfrentarse en forma indirecta al presidente Figueres. Esas dos figuras son fuertes a lo interno de Liberación Nacional. Yo diría que inclusive a lo interno de Liberación Nacional hay una equidad de fuerzas. Puede ser que fuera Liberación Nacional el presidente Arias tenga más fuerza, pero a lo interno de Liberación son bastante equilibradas. La otra figura es Laura Chichilla, la presidente, pero ella no tiene ninguna fuerza ni de estructura, ni tampoco ninguna fuerza mayoritaria. Es una figura respetada, vista bien en Liberación, pero no tiene el empuje como para sacar adelante una candidatura de alguien. Estos dos últimos, Oscar Arias y Laura Chichilla, sí están obligados como expresidentes a meterse en la campaña de Antonio Álvarez, aunque sea tímidamente, pero tienen que hacerlo, porque llegaron a ser presidentes y son parte de Liberación Nacional. Entonces, usted y el intendente me dirían, ¿y por qué José María Figueres no? Porque Antonio Álvarez lo excluyó, le dio la coartada ideal cuando le dijo, no lo quiero en mi campaña electoral. Si yo llego a ser presidente, no lo quiero a la par. Entonces, hoy José María Figueres, que sale muy golpeado de esa convención, tiene la coartada que se la dio el candidato, no se va a meter. Sin embargo, dentro del calor de esa convención, Antonio tal vez exageró el rechazo a José María Figueres, sin fijarse que hay un figuerismo y que a pesar de las dificultades o de la imagen que pueda tener en algún sector, José María Figueres es el hijo del fundador y del caudillo de Liberación Nacional. Y ese pequeño hecho le hace o le da el derecho de algún respeto, al menos dentro de Liberación Nacional. Entonces, ese aglutinamiento de Liberación, que también llega a la campaña nacional como un partido engreído, pensando que es aquel partido del 40%, del 37%, y no se da cuenta, Antonio Álvarez y su grupo, que si no aglutinan a Liberación Nacional, no van a pasar a la segunda ronda electoral, porque te decía que Liberación tiene un tamaño de un 20-22%, y anteriormente te decía que esa es más o menos la cifra clave para asegurarse el paso a la segunda ronda. Entonces, Liberación, en ese ingrimiento, seguro pensó que podía pasar sin necesidad del figuerismo a una segunda ronda electoral, o tal vez ganan en primera ronda electoral para algunos que no leen bien la política. Hoy Liberación tiene problemas de aglutinar ese 20%, y por eso, como lo dije hace más de tres meses, se lo comenté a algunos amigos míos del Partido Liberación Nacional, Liberación Nacional estaba con todas las posibilidades de quedarse fuera de una segunda ronda electoral. Hoy ese es el gran temor de Liberación Nacional. No aglutina su partido, y al no aglutinarlo, a sabiendas de que ocupará entre un 18% y un 20%, para pasar a la segunda ronda electoral, del total del padrón está en un 12%. El orden de la encuesta es básicamente un Juan Diego bastante aislado en un primer lugar, con Pisa, con Antonio, de segundo lugar, pero no, con esta lectura que usted hace del 12%, eso es el 20%, no tan sólido como sería Juan Diego, y con el doctor como un emergente, ¿verdad? Hay dos que han venido creciendo permanentemente desde que empiezan las mediciones de todas las encuestas. Fabricio Alvarado también es otro. Sí, es otro, pero los que han venido creciendo siempre han sido Juan Diego Castro y el doctor Hernández. Antonio Álvarez más bien ha tenido una caída en su intención de voto, y Rodolfo Pisa ha demostrado tener un voto muy sólido, porque con todo y lo del cementazo y las dificultades que ha tenido en su campaña, Rodolfo Pisa se ha mantenido siempre entre 10 y 11 puntos del total del padrón. Y hasta con esa publicidad, ¿vote por algo? Todavía se mantiene. Por eso te digo que a pesar de todo, tiene un voto muy duro que está muy ligado a él. ¿Qué es la estrategia de los 10 o los 11 puntos? Hablando de predicciones. Yo estoy convencido de que cualquiera de los candidatos, si el doctor que anda como en 7 puntos, o Fabricio que anda como en 6 puntos, o Carlos Alvarado que en la encuesta aparece entre 3 y 5 puntos, logran acercarse a los 10 puntos. Va a ver del total del padrón, que a mí me gusta más hablar del total del padrón que los decididos a votar. Logran tener esa cantidad de votos. Va a llegar el día de las elecciones, el 4 de febrero, con una gran cantidad de gente que hasta ese día va a decidir por quién va a votar, que va a llegar con dos, con tres alternativas. Y ese 4 de febrero, ya en el minuto y medio que le da el Tribunal Supremo de Elecciones a la gente para que vote, la gente va a tener que escoger alguna de las alternativas que lleva. Y entonces es muy posible que estemos ante la eventualidad de sorpresas, sobre todo en aquellos candidatos que logren acumular, repito, unos 10 puntos. Y por qué no pensar que así como el número mágico en el 2002 y en el 2014 fueron los 20 puntos aproximadamente para pasar a la segunda ronda electoral, en esta, si se aglutina ese pelotón, cuidado si con 15, 17 puntos del total del padrón, no puede haber un segundo que se cole a la segunda ronda, que ya es otro tema. O sea, a Juan Diego se le estarían pegando el PUSC, mayoritariamente, un PLN a la baja, un partido republicano social cristiano que está ganando votos y de sorpresa también el PAC con esta opinión constitucional. Lo que sucede es que estamos partiendo, no han salido encuestas que midan el berenjenal que decía yo, el huracán que se le vino a Juan Diego Castro en la última semana. Yo hace algunos días decía que Juan Diego era el más próximo a clasificarse a la segunda ronda porque andaba entre un 15 y un 18 y que la disputa por el segundo lugar se estaba haciendo muy encarnizada entre Pisa y Antonio Álvarez. Pero fíjate que hace aproximadamente un mes, mes y medio, la pregunta que nos hacíamos todos era ¿quién se va a enfrentar a Liberación Nacional? Pasan unas semanas y la pregunta cambió. ¿Quién se va a enfrentar a Juan Diego Castro en la segunda ronda? Esperemos a ver qué pasa en las encuestas de esta semana que ya vienen, que viene, si no me equivoco, viene la de la universidad, viene la del Cidgalo, viene la de Opol, a ver cómo reaccionó después de este ver en general del candidato Castro la gente porque a lo mejor vuelve a cambiar el panorama y esto va a estar cambiando cada semana. Nos parece poquito a los que no tenemos todavía candidato 22 días para decidir, pero 22 días para un candidato es una eternidad porque el mayor error puede potencializarlo en una caída o la mayor virtud lo puede potencializar en una subida muy rápida. Una lectura desde las ciencias políticas y como muy rápida dando una característica positiva y negativa. ¿Cuál es la característica positiva y negativa de Juan Diego Castro? Yo creo que la característica principal es el tema de la corrupción ligado a una denuncia permanente que él hizo de la Corte Suprema de Justicia y que con el caso de Celso Gamboa, con el caso del fiscal salió a la luz que tenía verdad y tiene un lenguaje duro y aparte de eso tiene también la ventaja de que él está del lado de los indignados. ¿Y la negativa? La negativa creo que es que a veces su vocabulario se excede. A veces va a hablar de economía y termina hablando de otra cosa. ¿Eso está en el consecuente? Yo creo que quiere decir tanto, transmitir tanto a veces que se confunde en su discurso y también creo que le hace falta un poquito de reposo porque su discurso ya de indignación le sirvió para llegar a esos 15 y 18 puntos pero ahora debería estar en un trance buscando ser más pausado y ser visto como un estadista. Como lo fue casi en el debate del tribunal mucho más conservador en su discurso. menos explosivo. Exactamente. Rodolfo Pisa ¿característica positiva y negativa? Rodolfo Pisa tiene una característica positiva que es que conoce bien el Estado desde la teoría pero lo conoce bien el Estado tiene la virtud de que es un hombre estudioso. La gran dificultad que yo le encuentro a él es que en ocasiones nos habla a todos desde el Olimpo. Como él es el sabio soy yo aquí arriba no oye habla más de lo que escucha y eso no le permite a él entonces hacer una mayor sintonía con la población. ¿Negativo? Esa que te dije no escucha ¿verdad? Se aleja de la gente Lo otro que podría sumarse a eso es que la gente debería de ver su trabajo en el pasado en la caja que también ratifica de algún modo la forma de trabajar de cualquiera como profesional. Sí él saca mucho siempre a relevancia el tema de la caja pero creo que no es un tema de fortaleza a la hora de plantear su campaña creo que es importante su paso por ahí pero la gente en campaña se fija en otras. Antonio Álvarez la mayor virtud que tiene la mayor virtud que tiene es liberación nacional a un chiquitillo porque le da un colchón mucho más grande para arrancar y yo le agregaría en el campo personal que es un hombre formado las debilidades él no impacta su imagen no impacta él es débil en el mensaje inclusive cuando levanta la voz no se siente su fuerza y no ha sabido aglutinar la liberación nacional Rodolfo Hernández es muy malo en el discurso es más bueno en los spots seguro como que se graban y se vuelven a grabar entonces agrada mucho en los spots pero cuando ya está en vivo a él le cuesta mucho transmitir son muy largas sus ideas Carlos Alvarado creo que tiene su virtud y su fortaleza en lo mismo en la juventud creo que es muy joven y eso lo expone bien ante un sector de la población pero le hacen falta unos 5 o 10 añitos más para no salirse de ese sector que lo aprecie y acercarse al otro que es más maduro que requiere más experiencia y el handicap más fuerte de él por supuesto es la actual administración hoy por primera vez el partido PAC en su quinta elección va como partido oficialista a reconocer los errores de gobierno Fabricio Alvarado que parece que ser Fabricio Alvarado su fortaleza más grande la tiene en el sector conservador pero el sector conservador como lo decíamos antes se diluye en varios partidos políticos entonces ahí es donde tiene su mayor virtud pero esa mayor virtud también le pasa lo mismo que Carlos Alvarado eso de efecto porque no lo deja implementar y aglutinar a otras fuerzas que aún siendo cristianas que aún siendo creyentes son fuerzas que creen también en una apertura en derechos humanos en gente que tiene amigos, familiares que son homosexuales y que están en todo su derecho tener sus espacios y el partido de él se los cierra a todas luces gracias Claudio un análisis que nos manifiesta una elección muy compleja y con la posibilidad de que cualquier candidato pueda llegar a la segunda ronda verdaderamente así que siga con nosotros que vamos a estar presentando un trabajo exhaustivo sobre análisis en este proceso electoral a partir de los desafíos de los países muchas gracias Gracias por ver el video.